Cuando veo llegar a Nini, ya no puedo dejar de reír Le pregunto por qué y me dice vivir, es reírse de vos y de mí Cuando tomo del brazo a Nini, suelta el aire un perfume a jazmín Las estatuas desarman sus sueños sin fin, los payasos tocan el violín Cuando salgo a pasear con Nini, pasa un gordo en monopatí Buenas noches, queridos televidentes, ¿cómo están ustedes? Aunque es un día posterior al Día del Amigo Yo les tengo que decir que tenemos tantos, tantos amigos con ustedes Que nos hace muy felices Así que, aunque sean 24 horas después, feliz Día del Amigo Que nosotros teníamos una fiesta que resultaban inolvidables Por el Día del Amigo Y a propósito, antes de hacer la descripción Les tengo que comentar que siempre dije Y les digo otra vez más Que para mí, para mí, no quiere decir que sea así El afecto del amigo, los amigos Y todo lo que significa el amor de la amistad Para mí es el sentimiento más fuerte Por lo menos que yo lo vivo de esa forma Así que, para ustedes, queridos televidentes Un deseo, un beso y un abrazo Por el Día del Amigo Y ahora les tengo que decir El pelo me lo acomodó, arregló Como hace muchísimo tiempo Oscar Olmedo Maquillaje de Gisela Barcheta Y acá, Maxi va a hacer una aclaración Sí, que la invitamos porque ella está haciendo cursos online Así que pueden ingresar a las redes sociales de Gisela Barcheta Y ahí le dan clic y siguen todos sus cursos Gracias, eh Bueno, les dije el maquillaje Ropitas son trapitos de mi colección Pero tengo un asesor de vestuario Un asesor de imagen Que así se llama ahora Que es Fabio Panone Arenas Que es el que me eligió estos trapitos El collar Bueno, todo lo que significa el atuendo de eso Las botitas que tengo Son botitas muy lindas Botitas de Calzados París Que esta vez Alcira me mandó Con idea de que ustedes compren Lo que yo les estoy mostrando Son botitas muy lindas Con un detalle de tachitas Yo no sé si ustedes ven Pero yo les muestro Son unas tachitas que se pueden poner y sacar Muy cancheras Son cancheras y vienen en una especie de cintito Para ponerse así a las botitas Esta es la descripción Esta es la descripción Y hoy muy feliz el programa Porque entregamos Y acá quiero un aplauso ya Para la ganadora De los 5.000 pesos A Susana Bono Que se llevó los 5.000 pesos la semana pasada Así que estamos contentísimos Van a ser los 5.000 pesos de este mes Y ahora les invito a compartir el programa Bien, chicas Cuando veo llegar a Nini Ya no puedo dejar de reír Le pregunto por qué Y me dice vivir Es reírse de vos y de mí Cuando tomo del brazo a Nini Suelta el aire un perfume a jazmín Las estatuas desarman su sueño sin fin Los payasos tocan el violín Cuando salgo a pasear con Nini Pasa un gordo en monopatín Soy un niño me grita y le digo que sí Un pelado tira Bueno, vamos a presentar a nuestro próximo invitado Eres Rubén Granados Director de Todalaeconomía.com Titular de Concretar es más fácil Y titular de Rubén Granados Propiedades Qué tantos títulos Cómo lo voy a recibir a Rubén Pero no puedo abarcar todo eso Rubén, bienvenido Bueno, muchas gracias Nini Gracias por estar acá en el estudio Magazine siempre recibe con mucha alegría A gente importante como vos Así que hoy más que nunca estoy contenta de recibirte Bueno, para mí también es un placer estar acá La primera vez, pero la verdad que me encanta Y siempre he admirado ese tesón que tenés Ya 30 años ahí al frente del televisor Y dándole la posibilidad Sobre todo a la gente de Junín Para que tenga un lugar de expresarse Así que... Sí, pero vos también trabajás Comentanos Antes de todo lo que podés Relacionarte Relacionarnos En todo lo que significa Tu actividad Esta última invitación Me llamó mucho la atención Sí, en realidad Bueno Explícanos Explica Nuestro televidente Le explicamos a los televidentes En realidad Yo con Cretari Y Rubén Canales Propiedades En mi parte profesional Me dedico al rubro financiero Hace 26 años Y también a la parte inmobiliaria Pero Lo que por ahí más ven en las redes Es un proyecto Que es de educación financiera Y desarrollo personal O sea Creamos un canal Hace dos o tres años De YouTube Que hoy es Uno de los canales más grandes No solo de la ciudad Sino también de educación financiera Con más de 300 videos Y Tenemos un proyecto Donde Trabajamos con niños De 8 o 9 años Donde Les enseñamos a jugar el juego El dinero Que La mayoría de los argentinos Lamentablemente está perdiendo Porque No sabemos las reglas Y si no sabemos Las reglas de un juego Difícilmente Lo podamos ganar Y Y también Atamos a A la educación financiera Al desarrollo personal Porque Creemos que La parte financiera Es una de las partes De la evolución De una persona Pero a veces No puede caminar sola O sea Es una consecuencia Del resto De la evolución De la persona Entonces Trabajamos mucho Con emprendedores Cuando arman proyectos Trabajamos con niños Con la parte vocacional Para que puedan hacer Lo que les gusta Y bueno Y en ese camino Bueno estamos andando Y va evolucionando El proyecto De una manera muy linda Que Que nos va sorprendiendo Y la invitación Que tuviste Para esa reunión Me decís A los entrenamientos Exacto Bueno hay unos entrenamientos Que nosotros estamos entregando Express Donde Bueno si quiere Magazine Lo va a poder entregar En las redes Solamente Con un link Van a poder entrar A tres entrenamientos Uno El primero se llama Vivir de tu pasión Cómo hacer para vivir De lo que nos gusta Y poder ganar dinero Qué lindo El segundo Ese me encantó Ese está bueno El emprendedor del futuro Porque la manera de emprender Hoy cambió notablemente Y más después de la pandemia Y el tercero Se llama Cómo estructurar un proyecto O sea Cómo estructurar hoy Un proyecto Que tenga Contenido digital Y que Y que pueda Cubrir las necesidades Que hoy se necesita Porque la verdad Que ha cambiado mucho La manera de vender La manera de mostrarse La manera de generar Una marca personal De hacer branding Y bueno Todo eso Está gratuito Lo venimos entregando En varios lugares En entidades intermedias Y en nuestra comunidad Y en toda Argentina Y Latinoamérica Y cualquier persona Que bueno En este caso A través de Magazine Si quieren En las redes sociales Van a poder entregarlo Y los televidentes Van a poder hacer clic En un link Y entrar a una plataforma Donde se registran Y hacen los entrenamientos Eso me encantó Cuando me enteré De los tuyos Si es muy lindo Es muy lindo Estamos con un desafío También en Latinoamérica Con una marca Que es Mauricio Benoist Que es reconocida mundialmente Y seguida por millones Y yo entré A esa red de másteres Representando Argentina Y bueno Vamos a estar Ya ahora el 30 Estamos haciendo Una charla Para Latinoamérica La primera Representando Argentina En desarrollo personal Y educación financiera Y también soy autor De este libro Que Si vamos a mostrar Capitanes de la vida A ver Voy a sacar esto Así lo ven mejor Capitanes de la vida Le llamamos a nuestra comunidad Entendemos que por ahí La gente Hoy necesita tomar El control de sus vidas En distintos aspectos En distintas áreas Y en este libro Hay ocho capítulos Se llama Capitanes de la vida Cómo ganar dinero Haciendo lo que te apasiona Como ven Hacemos mucho hincapié En lo que nos gusta En lo que nos gusta Y acá hay un claro ejemplo De vivir de lo que A uno le apasiona Y poder llevar adelante Un proyecto Así que Bueno, gracias Creo que está Sos una capitana De la vida La próxima Te voy a traer En el brazalete Muchas gracias Rubén Yo te agradezco Mucho que hayas venido En otro momento Ya vamos a combinar Para una entrevista Acá en Magazine Que te queremos Casi permanentemente Ya vamos a A ver en el tiempo Que vos nos podés dar Y así Ustedes Querido televidente Son también Capitanes de la vida De Rubén Granado Así que Muchas gracias ¿Querés agregar algo más Rubén? No, simplemente que Primero agradecerte Por supuesto Por darme la posibilidad De estar acá Para mí es un placer Toda gente conocida Aparte Pero también Sé que hay muchos temas Que a la gente Le puede interesar Siempre estoy abierto A cualquier medio Y muchos lo saben Cuando hay que hacer Columnas y eso Porque sé que El contenido que tenemos Ayuda Entonces Nos viene bien Así que aquellos Que nos quieren buscar También estamos En las redes sociales Como toda la economía O Rubén Granados Hay mucho contenido Gratuito, libre Que puede ayudar A las personas Y después ya El que quiere un poco más Hay cursos y cosas pagas Pero la verdad Que hay mucho gratuito Que puede ayudar Muchísimas gracias Rubén Gracias a vos Suerte Y que sigan tus éxitos Igualmente Igualmente Seguimos Sí, Nini Invitamos a la gente A participar de los sorteos Comunicándose al 44 24 777 O nos manda un whatsapp Al 2364 58 48 82 Tenemos un proyecto Innovador Conocenos Somos toda la economía Y venimos a ayudarte Muy buenas tardes Queridos amigos Queridos amigos Hoy Tengo un pequeño espacio De tiempo Para poder Comentarles El taller Que estamos haciendo Sobre Temas de la vida Cotidiana El tema De los miedos Vimos la vez pasada Esta vez vamos a hablar Un poquito De la comunicación La siguiente Vamos a tomar El tema Del bullying En fin Temas que son Cotidianos En nuestra casa En nuestra escuela En nuestro trabajo Y Me parece Importante Hacer Este adelanto Ya que Los días jueves A las 6 de la tarde Comienzan Los talleres Por Zoom Y Están todos Invitados En este momento Hay 24 Personas Que están asistiendo Y Si alguno Se quiere agregar No hay ningún problema Porque está todo El material Grabado El tema De hoy El de la comunicación Va a ser Cortito Y es una pequeña Introducción A lo que Se va a trabajar En el taller Está extraído El tema Básicamente De Del libro Dos Del tomo dos De cuentos Para vivir mejor Y Está titulado No esperes demasiado Para decir Lo que sientes Yo se los voy a leer Había una vez Un chico Que nació Enfermo Una enfermedad Que no tenía Cura Llegó con salud Hasta los 17 años Pero podría morir En cualquier momento Siempre vivió En su casa Bajo el cuidado De su madre Ya estaba Harto Y decidió salir Solo por una vez Le pidió permiso A su madre Y ella Aceptó Caminando por su manzana Vio muchas tiendas Al pasar por una tienda De música Y ver el aparador Notó la presencia De una jovencita Muy tierna De su edad Fue amor A primera vista Abrió la puerta Y entró Sin mirar Nada Que no fuera Ella Acercándose Poco a poco Llegó al mostrador Donde ella Se encontraba Ella lo miró Y le dijo Sonriente ¿Te puedo ayudar En algo? Mientras él Pensaba Que era la sonrisa Más hermosa Que había visto En toda su vida Sintió deseos De besarla En ese mismo instante Tartamudeando Le dijo Sí Me gustaría Comprar un CD Sin pensar Tomó el primero Que vio Y le dio El dinero ¿Quieres que te lo envuelva? Preguntó la joven Sonriendo de nuevo Él respondió Que sí Moviendo la cabeza Y ella fue A la parte de atrás Para volver Con el paquete Envuelto Y entregárselo Él lo tomó Y salió De la tienda Se fue A su casa Y desde ese día En adelante Visitó la tienda Todos los días Para comprar Un CD Siempre Siempre Se los envolvía La señorita Para luego Llevárselos A su casa Y meterlos En su armario Él era muy tímido Para invitarla A salir Y aunque trataba No podía Su mamá Se enteró De esto E intentó Animarlo A que se atreviera Así que Al siguiente día Se armó De coraje Y se dirigió A la tienda Como todos los días Compró otra vez Un CD Y como siempre Ella se fue atrás Para envolverlo Él tomó El CD Y mientras Ella no estaba Viendo Rápidamente Dejó su teléfono En el mostrador Y salió Corriendo De la tienda Ring Ring Su mamá Contestó ¿Quién eres? Era la adolescente Que preguntaba Por su hijo Y la madre Desconsolada Comenzó a llorar Mientras decía ¿Qué? ¿No sabes? Murió ayer Hubo un silencio Prolongado Excepto Los lamentos De la madre Más tarde La mamá Entró En el cuarto De su hijo Para recordarlo Ella decidió Empezar Por ver Su ropa Así que Abrió su armario Para su sorpresa Se topó Con montones De CDs Envueltos Ni uno Solo estaba Abierto Le causó Curiosidad Ver tantos Y no se resistió Tomó uno Y se sentó Sobre la cama Para verlo Al hacer esto Un pequeño Pedazo De papel Salió De la cajita Plástica La mamá Lo recogió Para leerlo Y decía Hola Estás Súper guapo ¿Quieres Salir Conmigo? Te quiere Mucho Sofía De tanta emoción La madre Abrió Otros más Y más Pedazos De papel Cayeron De otros CDs Y estos Decían Lo mismo Ahí termina El cuento Reflexión Así es la vida No esperes Demasiado Para decirle A ese Alguien Especial Lo que sientes Díselo Hoy Mañana Puede ser Muy tarde No tengas Vergüenza De tus Emociones Son Tuyas Y nadie Tiene Derecho A despreciarlas Ser Asertivo Es saber Lo que sientes Y poder Expresarlo Sin temor La única Condición Que tienes Que cumplir Es decirlo De manera No ofensiva Ni agresiva Simplemente Expresa Lo que sientes Lo que tú Sientes Lo que tú Piensas Lo que tú Crees Es válido Para ti Y por lo tanto Debería De serlo Para los Demás Lo que piensen Los demás De ti No te tiene Que importar Mucho Esta actitud Te dará Mucha libertad Interior Te volverá Inmanejable E independiente Y es la manera Más sabia De manejar Tu vida Y tus Relaciones Bueno Este era El tema Y el cuentito Que está presentado En estos libros Que ustedes ya Los conocen Pero nos deja Un muy pequeño Material Para comentar Muy cortito Todos nosotros Queremos Gente Pero no todos Nos animamos A decirles Que los queremos Ya sea nuestra madre Nuestra abuela Nuestro papá Nuestros hermanos Nuestros amigos Poder expresar Te quiero Y te quiero mucho Es de un valor Enorme Primero por el bien Que le hace A la persona Que recibe Ese mensaje Y segundo Porque te genera La capacidad De abrirte En tus sentimientos A los demás Muchos de nosotros Tendríamos Que pensar Y lo hacemos Creo Frecuentemente ¿Cuántas veces Nos callamos Cosas que Quisiéramos decir? En ambos sentidos En este caso Es muy positivo Pero también Se pueden decir Cosas no tan positivas Lo importante Es tener fe Creencia En que lo que yo Tengo para decirte Es lo que realmente Siento Si camináramos Por este senderito Sería estupendo Para todos Nosotros Esto es todo Benito de Miguel ¡Suscríbete al canal! Flamenco y Aeróbica Infantil. Informes al 15470-6249. Indicato Empleados de Comercio de Junín. Desde siempre, junto al trabajador, policonsultorios, turismo, recreación, campo de deportes y más. Siempre pensando en el bienestar del empleado de comercio. Residencial Nogales. Un lugar pensado para el adulto mayor. Contáctese con nosotros para coordinar una entrevista personalizada. Estamos a su disposición para explicarles personalmente nuestros servicios y podrá apreciar una propuesta distinta a lo que usted ya conoce. Llámenos al teléfono 2364-585-471. Hola, estamos en una nueva sección de deportes de Magazine y como siempre tenemos novedades cargadas del deporte juninense. Comenzamos con el fútbol. La Reserva de Sarmiento debutó ante Estudiantes en este nuevo torneo de Reserva. Se jugó acá en la Ciudad Deportiva y cayó por 2-1. Los goles de Estudiantes los convirtieron Franco Zapiola y Aaron Espertale para el Pincha. Y el de Sarmiento lo convirtió Julián Brea de Penal. Igualaron primero 1-1 y después se puso en ventaja con el Estudiantes con el gol de Aaron Espertale. Bueno, y la próxima fecha de esta Reserva va a jugar ante Patronato en condición de visitante. Siguiendo por el fútbol, el plantel profesional también hizo su debut esta temporada en esta Liga Profesional. cayó también, fue derrotado por 3-0 ante el mismo rival, el mismo rival que tuvo la Reserva ante Estudiantes de la Plata. En el primer tiempo estuvo bien, jugó bastante bien. En el segundo tiempo se durmió un poco y fueron unos 7 minutos que el Pincha aprovechó y metió 3 goles seguido al hilo. Estos fueron 7 minutos terribles para este Sarmiento. Fueron 2 tantos de Francisco Apablaza y uno de Emanuel Castro, fueron los que convirtieron para el Pincha en este debut de Sarmiento en la Liga Profesional. Algo un poquitito más para acá, la Copa Argentina, que se jugó ayer, enfrentó a Temperley por los octavos de final de esta Copa y quedó afuera, lamentablemente. Temperley le metió un gol a los 67 minutos, un gol de Pumpido, que hizo que dejara afuera el sueño que tenía Sarmiento de poder entrar a alguna Copa Internacional, ganando esta Copa Argentina, obviamente. Se quedó una vez más afuera del torneo. Y el próximo encuentro que tiene el verde por delante será el domingo 25, 13 y 30, ante Patronato en la cancha de visitantes. También jugaron los juveniles este fin de semana. Los juveniles de AFA también se siguen al ruedo. Recibieron y visitaron, porque tres categorías se juegan acá en Junín y otros tres se juegan afuera, a Platense. En Vicente López ganó la cuarta por 1 a 0 y la quinta por 2 a 0, mientras que la sexta cayó por 2 a 1. Y en la Ciudad Deportiva se jugaron las otras tres categorías, que el verde ganó la séptima por 5 a 1, la octava por 2 a 1, y luego empató sin goles en la novena. Dentro de todo, jornada positiva para Sarmiento de Junín, para los juveniles de AFA. Cambiamos un poquito de deporte. Ciclista. Seguimos todo el camino de ciclista en esta Liga Argentina, desde acá, desde Magazine. Y bueno, el programa anterior nos faltaba conocer si este ciclista pasaba a la siguiente instancia o se quedaba en el camino. Y lamentablemente, se quedó en el camino. No pudo cerrarlo, jugó ante Villamitre. En el último tanto tenía para poder empatarlo, ir a un suplementario, pero no cedió y cayó por 84 a 81. Y lamentablemente también quedó afuera de esta Liga Argentina. Siguiendo por el lado del básquet, del programa pasado estuvimos hablando con Mario Andrade, que estaba a cargo de los indios, que iba a participar del provincial de clubes. Y esta vez también hablamos con Esteban Catellani, que está de técnico 9 de julio, ya hace muchos años, y tendrá también este doble desafío del local y del provincial para esta temporada. Hablamos con él y esto nos decía. Sabemos que es una competencia dura. Ya lo hemos vivido con algún otro club de acá de Junín. Y bueno, trataremos de prepararnos de la mejor forma. Y la idea de lo que hablamos con los chicos es tratar de ser competitivos. Esa sería la idea. Después, si viene algún premio de clasificación o de alguna otra cosa, pasar de pase, bienvenido sea. Pero bueno, estar en la cancha medianamente, a gusto, y no con el básquet, las diferencias te las hace sentir. Y bueno, la idea es esta, poder ser competitivo, como decía anteriormente. Bien, ¿eso es para el provincial y para el local? ¿Va por el campeonato? Sí, nos quedó pendiente una final. Nosotros llegamos a la final del local anterior. Es una competencia... ¿El de U19? ¿Eh? ¿El de U19 se jugó? No, la única que se jugó fue la de U15. Ajá. La de U17, que está el 9 de julio y argentino, quedó ahí sin resolver. Y la de Mayore llegó a la final del 9 de julio. Y la otra semifinal, que era Sarmiento y Kabul, no se jugó, por diferentes motivos. Y bueno, nosotros quedamos ahí. La verdad, quedamos, como te dije al principio de la nota, con mucha ansiedad, porque nosotros venimos de dos torneos, que jugamos la final, que no se nos dio. Y bueno, y es como una espina o algo que nos debemos entre nosotros. Pero bueno, el local obviamente va a ser encarado de la misma forma que el provincial. Y lo último del fin de semana, domingo, el automovilismo, se corrió la quinta fecha del TC Pick-Up, en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata, donde nuestros representantes, los juninenses de este TC, son Federico Pérez y Franco Morillo. El Correcaminos, se ubicó en la posición número 15, con la camioneta Ford, y el Mago en su Fiat, no pudo terminar la carrera, no pudo terminar de correr todas las vueltas, tan solo dieron dos vueltas, y se le rompió el diferencial al Fiat del Mago. Entonces se quedó afuera también de esta carrera. Veremos qué pasa para los dos juninenses la próxima fecha. Recién es la quinta, falta bastante todavía para este campeonato, así que esperemos qué pasa, si pueden recuperar los autos, y poder hacer una mejor carrera la próxima fecha. Esto ha sido todo por hoy, por esta semana en Magazine, nos remontamos la próxima. Arreglos florales de Ángeles Mujica, flores de estación, decoración de pastelería, ramos, centros de mesas, o lo que necesites para tu creación artística. Arreglos florales de Ángeles Mujica, Alberti y Edison. Teléfono 2364-6482-40. Para tu hogar, siempre elegís confort y calidad, y eso lo encontrás en Bazar Egipcio de Nancy Aguilera. Te ofrece los mejores productos de limpieza, Bazar y accesorios para tus mascotas. Bazar Egipcio, 12 de octubre, 665. Teléfono 2364-5397-96. Contamos con aparatología de última generación para tratamientos corporales y faciales. Somos profesionales dedicados a brindarte un servicio integral en la estética, un aumento de relajación, bienestar, y priorización de la salud. Centro de Estética Agustina, Belgrano 242. Teléfono 2364-5122. 39. Benito de Miguel y Almirante Brown, Roquesans Peña y España. Vamos a presentar a nuestra próxima invitada, ella es amiga del programa, a la directora del taller de la risa, Silvana Tomisica. Buenas tardes, buenas noches. Fui invitada por Agustina Forte, que es una psicoterapeuta muy joven, una chica psicóloga, y propuso en el Museo Histórico, es una propuesta que tiene que ver con cultura también, de Junín, y es una muestra muy particular, que es una muestra psicoeducativa, de distintas sonrisas, de distintas edades, de distintas personas. La propuesta es, se va a comenzar el jueves 22, y el jueves 29, de ahora de julio, se van a hacer, primero, este jueves, este jueves, 11 horas, en el Museo Histórico Newbery, y Quintana, perdón, se comienza con el taller de la risa, y desde esa impronta, la gente riendo, va a tratar de reflejar, en la muestra de las fotos, a ver qué le pasa, es una muestra súper interactiva, y a partir de esta semana, se empieza a ver la muestra, la muestra va a estar 15 días, y la actividad de esta, va a ser una actividad dinámica, interactiva, la actividad va a ser, al aire libre, por esta cuestión de estos tiempos, y, ¿en qué horario? a partir de las 11 de la mañana, sí, ya está, sí, sí, ya está lindo, así que, bueno, es una propuesta más para vacaciones de invierno, bastante diferente e interesante, porque, bueno, tiene que ver con esto, este concepto de las neuronas espejo, de qué pasa con las endorfinas, qué pasa cuando nos reímos, en estos tiempos donde hay tanto miedo, ¿no? como romper, o buscar otro camino, como para el bienestar, para el optimismo, para el... Vamos a repetir en qué museo va a estar. Sí, el museo histórico funciona, en Newbury y Quintana, esto es, la muestra es el 22 y el 29 de julio, cae jueves, jueves 22 y 29, 11 horas, así que está invitado a todo tipo de público, no se tiene que anotar nada, simplemente, llegarse hasta el lugar, con su barbijo, y hay un distanciamiento, y bueno, y todo el cuidado que tengamos que tener, así que Nini, espero verte ahí, qué linda invitación, con esa campera amarilla, amarilla, este, inspiración, del taller de la risa, así que, gracias Nini. Fue un gusto, y éxito como siempre, te digo yo, para tu taller de la risa. Y en la semana del amigo también, así que bueno, no es poca cosa. Fantástico. Seguimos en el programa. Sí, invitamos a todos a participar, de los sorteos, y de los 5 mil pesos, que sortean todos los meses, llamando al 44 24 777, o mandanos un whatsapp al 2364 58 48 82. Amigos todos, muy buenas noches, buenas noches amigos, ¿cómo le va? Feliz día del día de ayer, y a todos los amigos, obviamente. Y ahora tenemos que decirle a los amigos, que nos tienen que llamar, para participar de los sorteos, y de los 5 mil pesos, se tienen que comunicar al 44 24 777, o mandanos un whatsapp al 2364 58 48 82. Y festejamos de esa manera, el día del amigo. Eso. Con los regalos. Hay algunas novedades, pero casi le diría que a futuro. Ya se habían abierto teatros, en el circuito comercial de La Cava, le han aumentado el aforo, el 50%, y parece que de a poquito va subiendo. Ya están, algunos de los grandes elencos ya están en escena. ¿Qué choverá y viene a Chacabuco? ¿Y por qué no a Junín? Primero, Chacabuco es más chico, es más fácil. Estuve hablando con el director de Cultura, estuve hablando con Pablito Gerosa, que es el empresario que lo trae. La ranchería, saben que está en arreglo. Y me decía Javier, una cosa interesante, si arreglas algo en tu casa, pintá la cocina o algo así, cuando picas algo, abajo seguro que hay otra cosa. Y les está pasando eso. Acá está este caño, acá esto pierde, acá y se va y se va y se va. No pudo ser presentada la obra infantil premiada, como todos los años se hace un concurso, un palalá, que iba a ser para el aniversario de la ranchería. Va a ser lo primero que suba escena apenas esté, pero todavía falta. Va bien el tema, pero se está alargando. Además, se modifican las luces, se modifican el sonido, se va a precisar personal, técnicos, etc. O sea que con todo entusiasmo, pero el trabajito va como corresponde. Además, me comentaba el empresario que un imba a tener otros problemas cuando empiecen a llegar los elencos. ¿Qué pasa con los hoteles? Si el elenco es medio grandecito, no tiene un hotel cerca de la ranchería. Copagüe cerró, se habla de otros cierres, así que ese es otro de los temas que nos va a ocupar en su momento. Pero las expectativas están. Hay que ver lo que pasa. Sin embargo, Dada no afloja. Todos los sábados. Analízate. Está ganando más que con un psicólogo, Javier Matioli, que en realidad es un psicólogo el que está en el... Mejor dicho, un psiquiatra. El que hace el personaje, ¿no? Está todos los sábados a las 19.30, reservan con tiempo porque se agotan. Recordamos que es una obra... Mejor dicho, Javier Matioli fue premiado en el 2014 con el premio Revelación en las Estrellas de Mar. Vale la pena, ¿no? Bueno, esa es una de los temas a comentar. Como todos los años, se van a otorgar becas a la creación artística para artistas juninenses con más de cinco años de residencia. Son tres becas. Una de 50.000 pesos, otra de 40.000, otra de 30.000. Interesante cantidad. Se pueden hacer bastantes cosas con eso. Y en todas las ramas del arte. Si es pintura, escultura, etc., será obligatorio exhibirlas. Si es una obra de teatro, serán X representaciones. Como todos los años. Pero se mantiene a pesar de la pandemia y de la crisis. Muy bien, esto está muy bien. El jurado es calificado alguien de cultura y el resto es externo. Escríbanse rápido. Vi interesantes artistas juninenses firmando un contrato para presentar esto. Les voy a comentar una obra y es una obra de arte. En el Club Sarmiento hay una agrupación, siempre hay grupos, peñas de asociados, una agrupación que, entre otros metier, tiene la cultura del club. Propone la cultura del club. Y ha encargado, y ya se ha inaugurado, una figura. Es un mural porque está sobre una tribuna en un panel. Es una obra que se llama La Unión. Representa, en este tiempo, nada menos que se precisa la unión de todos. Se homenajea al estadio, 70 años cumplió el estadio. a los directivos, empleados, jugadores, y, por supuesto, al hincha. En los, este, en este, en este tiempo de pandemia que está manteniendo al club con todo el esfuerzo. La obra es linda, simple, lineal. Su autor es Alejandro Marmo. Ya tiene obras de este tipo en diferentes instituciones y es internacional el autor, así que cuando vuelvan los City Tour en Junín, cuando recorran la cancha Sarmiento va a ser un nuevo lugar para ir a visitar. Las placas que se han hecho son del taller de Rosángela Maglione. Así que, interesantísimo también para la visita. Y a la vuelta de la cancha sobre la calle de atrás de tierra sería un poco de cultura popular. hay, por supuesto, un dibujo de Maradona, de los Ultimanguis, del Forte, y está todo en verde ahí. Así que, interesante. Son cosas que uno por ahí no les da importancia, pero las tiene y las recomiendo. la gran noticia de la semana fue el aporte conseguido luego de mucha gestión que comenzaron con Meoni cuando era intendente. Siguieron junto a la sociedad italiana para la puesta en valor del teatro italiano con este, como decía su presidenta, no solo por el teatro, sino por reconocer el esfuerzo de tantos y tantos italianos que han llegado a Junín y que ahí está todo. Entonces, la Comisión de Museos y Lugares Históricos ya está firmado, ya llega el dinero. Son 11 millones 500 mil pesos que parecen mucho, pero no sé si alcanzan. Para arreglar el frente, el hall, hay un pequeño salón arriba, que no mucha gente no solo no conoce sino que no sabe. Cabrán, 50, 60 personas, pero una opción más. Van a hacer renovar los baños, o sea, toda la parte delantera y se siguen, se siguen las gestiones oficiales, o sea, ante esta Comisión de Museos y Lugares Histónicos y también gente en particular, sobre todo descendientes italianos que quieren colaborar para el arreglo del cine, que va a ser de largo aliento esto, ¿no? Pero espero que algún día lo podamos alcanzar a ver funcionando. Las obras que se han hecho, si bien están paradas desde hace tiempo, han blindado en parte al teatro y las pinturas se conservan, que son obras de arte realmente. Y el sonido, la acústica, está perfecta como para cuando pueda ponerse nuevamente en movimiento, disfrutarla. así que tardará tiempo, tardará tiempo, pero estará. Esta parte son diez meses y después a seguir trabajando como dijeron señora presidenta de la sociedad italiana, el intendente, la arquitecta encargada de los trabajos por la municipalidad, director de cultura, en fin, hicieron una linda conferencia de prensa donde hay muchas ganas de trabajar. Así que las expectativas están. Esperemos que se cumpla dentro de todas las posibilidades. Nos vemos. Arreglos florales de Ángeles Mujica, flores de estación, decoración de pastelería, ramos, centros de mesas o lo que necesites para tu creación artística. Arreglos florales de Ángeles Mujica, Alberti y Edison. Teléfono 2364-6482-40. Para tu hogar siempre elegís confort y calidad y eso lo encontrás en Bazar Egipcio de Nancy Aguilera. Te ofrece los mejores productos de limpieza, bazar y accesorios para tus mascotas. Bazar Egipcio 12 de Octubre 665 Teléfono 2364-5397-96. Contamos con aparatología de última generación para tratamientos corporales y faciales. Somos profesionales dedicados a brindarte un servicio integral en la estética. Un momento de relajación, bienestar y priorización de la salud. Centro de Estética Agustina Belgrano 242 Teléfono 2364-5122-39. Imperial Pinturerías Confiables Benito de Miguel y Almirante Brown Roquesans Peña y España Ella participó y ganó. Ganó los 5.000 pesos que Magazine sortea todos los meses. Ella es Susana Bono. Un fuerte aplauso para la ganadora del mes. Muy bien, Susana. Bueno, cuando comenzamos el programa dijimos que iba a ser muy feliz además de por ser ayer el día del amigo hoy es muy feliz porque entregamos los 5.000 pesos a la ganadora. Susana es bastante habitué del programa vino con su abuela que es una señora que yo la quiero mucho habrá que hacerle unas imágenes negro a la abuela. Ahora le entrego a Susana. Bueno, muchas gracias. 1.000 2.000 3.000 4.000 y 5.000 y 5.000 Muy bien. Fuerte el aplauso para Susana. Gracias. Este regalito es para usted. Ah, gracias. Muchas gracias. Está hecho por mí. Ay, yo quiero ver qué es. A ver. A ver, a ver qué hay por ahí. Fijate. Wow. Vamos a ver. Gracias. Mirá, Nini. Qué lindo. Mirá. Vamos a mostrar a cámara una carpetita. Ahí está. Qué hermoso, Susana. Qué vinidosa. La voy a tener como un recuerdo tuyo con mucho cariño. Bueno. Hoy lo vamos a lucir acá en la mesa de acá. Ahora viene Rubén Mercado para estar haciendo la nota conmigo y vamos a estrenar tu carpeta. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por mirarnos. Muchas gracias. Que lo disfrutes. ¿Cómo se llama que le vamos a mandar un saludo? Es mi madrina. La madrina, Nini. Sí, pero hay que hacerle una imagen. Sí, sí. ¿Y cómo se llama la madrina? Teresa. Teresa. Ahí está Teresa que nos mira siempre, Nini. Sí, Teresa, sí. 30 años que nos mira, dice de atrás. Bien, Teresa. Desde Benito de Miguel. Por eso nos mira desde siempre. Bueno, Teresa, gracias por haber venido. valoro muchísimo tu inquietud de llegar hasta acá. Que seas muy feliz que nosotros también participamos de tu felicidad. Muchas gracias, Teresa. Teresa. Si eres de ley, sigo, 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 sigo con vos y sigo queriendo. Ay, bueno, bueno. Así que bueno, le vamos a decir que sigas llamando por teléfono. Van a tener que seguir llamando. Sí, sí, bien. O no, sí, siempre. Tenemos que seguir participando. Que disfrutes. Ya está, ya está. Ya nos están diciendo que no. Ya está, ya está. Muy bien. Bueno, listo. Gracias. Susana, anda nomás. Listo. Listo. Y le decimos a la gente que se siga comunicando, ¿o no? Sí, por supuesto. Al 4424777 o que nos manden un WhatsApp al 2364-584882. Gracias, Maxi. Buenas, Nini, equipo televidentes. Hoy les traigo unos movimientos para que puedan relajar el cuello y hombros. Esta zona generalmente se contractura mucho, especialmente cuando hace frío y también cuando adoptamos algunas malas posturas, ya sea en el trabajo o algún vicio postural que tengamos. Y eso genera que todo esta zona se tensione mucho y nos duela. Entonces, los invito a que ustedes, si no pueden sentarse en el suelo, puedan sentarse en una silla y hagan los movimientos junto contigo. Así que agarren una silla, se sientan con la espalda derecha, hombros relajados hacia atrás y abajo, siempre lejos de las orejas y la espalda bien derechita, tirando desde la colonilla hacia arriba para que la columna quede bien derecha. Una vez ahí, solamente vamos a respirar al principio para relajarnos, calmar, así que inspiramos por la nariz llevando el aire hacia la panza y exhalo lento, cada cual a su ritmo y van aflojando, aflojando todo el cuerpo, manteniendo la postura recta. Inspiran, exhalan, lento y suave. Cada persona tiene un ritmo diferente en la respiración, así que cada cual sigue su propio ritmo. Inspiran y exhalan. Muy bien. Una vez ahí, ahora vamos a decir que no. Voy hacia un lado con el cuello, inspiro y al exhalar voy hacia el otro. Inspiro, exhalando, cambiamos. siempre por nariz, cuando llego inspiro y al exhalar voy hacia el otro lado. Más o menos tres veces el movimiento hacia un lado y hacia el otro. Volvemos al centro. Una vez ahí, ahora vamos a decir más o menos con la cabeza. Bajo la oreja derecha hacia el hombro derecho que se estire todo este lado. Inspiro y al exhalar voy hacia el otro lado bajando la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Inspiro y al exhalar volvemos a cambiar. Eso es. Repetimos otra vez cada cual a su ritmo exhalando en el movimiento llegan, expiran, exhalan. Me quedo en el medio. Ahora vamos a usar los brazos para poder estirar un poquito más toda la zona de los hombros. Así que primero voy a llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho. Voy a subir el brazo derecho y con la mano derecha me voy a tocar la oreja izquierda. Sin empujar voy a dejar que el peso caiga de la mano sobre la cabeza. Van a sentir el estiramiento en el lado contrario. El otro brazo queda relajado y ahí mantienen tres respiraciones a su ritmo. Inspiran llevando siempre el aire a la panza recuerden y exhalan y exhalan lento. Muy bien. Y luego despacito aflojan la mano la llevan un poquito más atrás y bajan la mirada hacia el suelo llevando la barbilla un poquito hacia el pecho y ahí vuelven a sentir el estiramiento pero un poquito más atrás y vuelven a hacer tres respiraciones más. A vuestro ritmo siempre. Inspiran por narices inflan la panza exhalan lento. Mínimo tres respiraciones para que funcione el estiramiento. El estiramiento no tiene que estar tenso tiene que estar relajado. Muy bien. Y lentamente aflojó despacito la mano levanto la cabeza bajo la mano y me quedo acá dos respiraciones controlando que no se me movió la espalda que mantengo los hombros encima de caderas. Una vez ahí vamos a hacerlo para el otro lado así que bajo la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y voy a subir el brazo izquierdo la mano izquierda va a ir a tocar la oreja derecha y solo el peso de la mano cae hacia el suelo. El hombro siempre tiene que estar lejos nunca cerca de la oreja atrás y abajo y ahí mantengo las tres respiraciones. Inspiro exhalo lento. Muy bien. concentrarse lo pueden hacer con los ojos cerrados si se animan y ahora lentamente después de las tres respiraciones suavecito aflojan la mano la llevan un poquito más atrás de la oreja y bajan la mirada hacia el suelo y barbilla hacia el pecho un poquito y otras tres respiraciones sintiendo cómo estiran ahora al lado derecho y mantienen ahí relajados los hombros la espalda sigue derecha y respiran pueden cerrar los ojos y seguir a su ritmo eso es y lentamente aflojo la mano despacito levanto la cabeza miro y empezamos a mover suavecito los hombros haciendo rotaciones hacia atrás para aflojar con los dos hombros muy bien respiro y ahora hacia adelante eso es muy bien y el último vamos a juntar las manos delante entrelazamos los dedos giramos hacia el frente y empujamos con las manos hacia adelante y con el ombligo y el pecho hacia atrás redondeando toda la espalda la barbilla baja hacia el pecho y mantengo ahí tres respiraciones estirando toda la zona del osomóplato desde la columna los hombros hasta las manos tres respiraciones siempre siguiendo su ritmo muy bien y inspiro otra vez llevo los brazos hacia atrás entrelazo igual las manos detrás de la espalda y tiro hacia atrás los hombros van atrás y abajo bien lejos de las orejas y estiro abro el pecho pero la columna sigue derechita siempre hacia arriba tres respiraciones más llevando siempre el aire a la panza eso es y aflojamos muy bien pueden hacer algún movimiento más de hombro uno alternado hacia adelante y hacia atrás muy bien espero que esto les ayude a relajar toda esta zona que es la que más se tensa ahora en el invierno o cuando hace un poquito de frío me despido hasta la próxima columna namasté y los espero benito de miguel y almirante brown roque sáenz peña y españa cuentos para vivir mejor un libro de julio piqui porque un mundo mejor es posible conseguilo en editoriales de las tres lagunas email ediciones arroba de las tres lagunas punto com punto ar o contactanos al 0297 154 180 500 email piquijulio arroba gmail punto com escuela de danzas lirolay belgrano 1281 profesora marcela campos danzas clásicas folclóricas malambo bombo zumba latino flamenco y aeróbica infantil informes al 15470 6249 indicato empleados de comercio de junín desde siempre junto al trabajador policonsultorios turismo recreación campo de deportes y más siempre pensando en el bienestar del empleado de comercio residencial nogales un lugar pensado para el adulto mayor contáctese con nosotros para coordinar una entrevista personalizada estamos a su disposición para explicarles personalmente nuestros servicios y podrá apreciar una propuesta distinta a lo que usted ya conoce llámenos al teléfono 2364 58 5471 bueno llegamos al final del programa esperemos y esperamos que ustedes hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros a ver Maxi vamos a empezar con el sorteo de este día vamos con una planta de arreglos florales de Ángeles Mujica que queda en calle Alberti Edison y el teléfono es 2364 64 82 40 ni a todo esto tenemos lo de la victoria no si tenemos todo ah bueno perfecto es la planta es para Estela del Castillo perfecto seguimos con 5 litros de detergente y 5 litros de lavandina de Basal Egipcia que queda en calle 12 de Octubre 665 y el teléfono es 2364 53 97 96 para Catherine Reyes continuamos con un obsequio de panadería y confidería La Victoria que queda en calle Rivadavia 365 y el teléfono es 2364 62 46 43 Alberto Suárez sos el ganador de esa cosa rica continuamos con una pizza de delibre 21 que queda en calle Rivadavia 313 y el teléfono es 2364 45 38 57 para Laura López una pizza para vos otro premio más una caja de Alfajores La Malocha que quedan Aristóbulo del Valle 329 y el teléfono es 2364 42 69 22 y este es para María Elena Pomponio continuamos con una oxigenación facial de Centro de Estética Agustina que queda en calle Belgrano 242 y el teléfono es 2364 51 22 39 Elena Iglesias vas a quedar hermosa Elena te lo aseguro y vamos a agregar este último premio que nos dejó Rubén Granados en el día de hoy es el libro Capitanes de la Vida ganar dinero haciendo lo que te apasiona así que bueno Kiki ya tenemos saque nomás sacanini yo leo y el libro es para repetido repetido Tomás Acosta bueno Tomás Acosta se lleva este libro Capitanes de la Vida de Rubén Granados así que bueno esto ha sido todo por hoy en los sorteos bueno Nini yo voy a agradecer los saludos de todas las personas que han llamado a Magazine para saludarnos ayer por el día del amigo y especialmente dejó cariños para todo tu equipo que es el mejor el Davalle el Davalle muchas gracias a todos por acompañarnos recuerden los ganadores el próximo martes avenida San Martín 1058 a las 17.30 entregamos los cupones y a ustedes como siempre esperennos en su casa los miércoles a las 9 de la noche tengo que decir a Elda Valle porque me llamó a mi casa es una señora que tiene 94 años 4 va a cumplir 94 años y mira el programa desde hace 30 años así que Elda para vos muchas gracias por el llamado que sigas tan linda como hasta ahora y te recordamos permanentemente a ustedes queridos televidentes el miércoles a las 21 y el jueves a las 13 o 14 13 a las 13 después que termina el noticioso estamos nosotros en la repetición muchas gracias y no se olviden que Magazine los espera con las puertas abiertas y el corazón también cuando veo llegar a Nini ya no puedo dejar de reír estar y a la 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 Gracias por ver el video.